Hola, te saluda Danilo Montero y estoy dándote la bienvenida a nuestro estudio bíblico. Esta es nuestra octava sesión, estamos estudiando la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Es una carta llena de vida, de ánimo, de fe, de fundamento para vivir la vida cristiana. Te quiero dar las gracias por estar con nosotros acá y por permitirme estar en tu casa. Te quiero recordar también que si buscas abajo en este video vas a encontrar un lugar donde puedes descargar las notas de este estudio bíblico y así puedes completar las notas que vas a tomar ahora mismo. Y también puedes accesar un devocional que te puede servir también para compartirlo en familia y en fin, en donde tú quieras. Comenzamos orando juntos, Padre nuestro, gracias por este momento en que nos acercamos a tu palabra, Señor, tu palabra eterna, tu palabra que nunca cambia, tu palabra, Señor, que puede cambiarnos a nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, para que en este momento nos des luz y puedas, Señor, entrar a cada área de nuestra vida donde tú quieres alumbrar y hacernos diferentes y hacernos diferentes y llevarnos a un nuevo lugar en Cristo Jesús. Amén. Hoy estamos estudiando en la Carta a los Efesios, el capítulo 4, a partir del verso 7. Y vamos a ir verso por verso por algunos de estos versículos. Y comienza diciendo en el capítulo 4, el verso 7, no obstante, Él, hablando de Cristo, nos ha dado, o Dios, ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Toda esta sección nos va a hablar a nosotros acerca de crecer, crecer y madurar. Crecer es importantísimo, es una parte natural de todo ser vivo. Todos nosotros no solamente experimentamos crecimiento en las primeras etapas de nuestra vida, sino que también anhelamos ese crecimiento. Y aunque el crecimiento es inevitable para todos nosotros, la madurez, que no es lo mismo que el crecimiento, es fundamental e importantísima especialmente para nosotros como seres humanos y como hijos de Dios. Y Pablo va a estar refiriéndose a lo importante que es crecer y madurar en el propósito del Señor. Bueno, cuando yo era adolescente o antes de entrar a la adolescencia, recuerdo notar los cambios que se daban en mis compañeros y compañeras en la escuela y también notaba yo como algunos de ellos avanzaban un poquito más en su crecimiento y yo no. Y bueno, no pudiendo aguantarme más la inquietud, pues en algún almuerzo me senté con mi mamá y mis hermanos y les comenté lo que yo observaba. Y la preocupación que mamá vio en mí, pues produjo que ella contestara de una manera salomónica. Claro, ella dijo, bueno, mi hijito, usted sabe que hay muchachos que crecen muy rápido, tienen como un estirón de esos tremendos. De pronto, algunos muy temprano, otros de pronto así se estiran y bueno, ahí comienzan, siguen creciendo un poquito a poco. Otros nunca más, ya se estiraron y no crecen más. Y otros van así, pues poquito a poquito. Y ella quiso decir, se quedó en silencio, quiso decir como que quizás yo estaba en esa categoría. Lo que mi mamá por misericordia no me dijo es que yo estaba en otra categoría, una categoría en donde uno se queda esperando el estironazo toda la vida. Y bueno, llegué a la adolescencia y ahí me quedé. Queremos los seres humanos crecer porque es natural, es importante para las personas crecer. Pero madurar es otra historia. Hay personas que logran crecer físicamente y pasar por las facetas distintas de crecimiento que el cuerpo requiere y que el cuerpo tiene la capacidad de desarrollar. Pero nunca deciden madurar porque madurar tiene que ver con otras cosas. Crecer tiene que ver con desarrollar el potencial del cuerpo para la fuerza, para trabajar, para reproducirse, etc. Pero la madurez tiene la característica que es aquella en la que dejas de ser alguien que es cuidado y depende de otras personas y comienzas a ser autosuficiente para tu subsistencia. Comienzas a tomar decisiones, te haces responsable de esas decisiones y de cómo esas decisiones afectan a los demás. Por ejemplo, es muy distinto y en ese sentido Pablo nos invita a nosotros como cristianos a que no nos quedemos pegados, a que entendamos que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para nosotros crecer en el propósito del Señor. Desde la enseñanza de Pablo, entonces, ¿qué es lo que quiere decir crecer? Crecer, ¿cómo lo entiende Pablo y más importante, cómo Dios lo ve desde la perspectiva de la revelación de su palabra? Bueno, crecemos y maduramos y toma nota si quieres hacerlo. Crecemos y maduramos cuando entendemos que Dios nos ha dado dones espirituales que nos sitúan dentro de su plan. Que Dios nos ha dado algo, Dios nos ha dado una gracia, Dios nos ha dado unas capacidades que vienen de su espíritu, que nos ayudan a situarnos en un lugar clave dentro de su plan y dentro de su iglesia. Y ese plan tiene que ver con su iglesia, con su pueblo, en donde cada uno de nosotros, cuando operamos en el lugar que Dios nos dio, no solamente crecemos individualmente, sino que también ayudamos a crecer a los demás y juntos alcanzamos la madurez como el cuerpo o la iglesia de Jesucristo. Vamos a entrar en materia aquí entonces, en el verso 7, este es el primer punto de cinco puntos que vamos a ver aquí en estos versículos. Número 1, tienes un don entonces, tienes un talento que Dios te ha dado, tienes una gracia, si lo quieres usar la palabra así, un lugar dentro del plan del Señor. Así lo dice Efesios, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Jesucristo. Tú y yo para crecer espiritualmente tenemos que aceptar que Dios a cada uno como Él quiso nos ha dado un don, nos ha dado una gracia y ese don tiene un aspecto personal y tiene un aspecto comunitario. Voy a explicarte eso. En el aspecto, en la dimensión personal, Dios te dio algo que es único, que es para ti, que te hace especial y te hace necesario para todos los demás en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Tú no necesitas tener el don que Dios me dio a mí, yo no necesito tener el don que tiene mi hermano aquí que está en las cámaras, yo no necesito anhelar quizás la unción que tiene aquel otro, ¿por qué? Porque a cada uno de nosotros Dios nos ha dado en Cristo algo que nos hace importantes, importantes, indispensables si se quiere usar para que crezca el propósito de Dios que se llama la iglesia. Es que en la carta a los Efesios todos ustedes y yo descubrimos que el plan de Dios tiene que ver con la iglesia, porque la iglesia es la que traduce quién es Dios al mundo y deja que el Dios invisible sea visto a través de las obras que ejecuta la iglesia, a través de la proclamación que lleva la iglesia y sobre todo a través de la vivencia que tiene la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y en ese sentido estoy diciendo, tú y yo somos parte del plan de Dios, ¿por qué? Porque Dios nos dio un don que nos hace necesarios y especiales. Y hay, en el Nuevo Testamento hay toda una descripción de dones, desde, lo vamos a ver en un momento, apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, pero también los apóstoles hablan del don de servicio, de dones de discernimiento, de palabra de conocimiento, dones de fe, personas que tienen una fe extraordinaria que les ha capacitado o les ha dado el Espíritu Santo para hacer milagros, para generar recursos. Hay dones de compasión. Por ejemplo, Bernabé es llamado por los discípulos en el primer siglo hijo de consolación porque era una persona, por ejemplo, que cuando sale del anonimato en la historia bíblica es alguien que trae una ayuda a la iglesia, el vende una herencia que tiene, la entrega a la iglesia y consuela, llena la necesidad de la iglesia. Es una persona que tiene una habilidad tremenda para leer dónde hay una necesidad y traer el recurso adecuado para llenar esa necesidad. Se nos dice en el Nuevo Testamento que la iglesia en Antioquía es una iglesia muy peculiar en donde los cristianos fueron llamados cristianos por primera vez y Bernabé está en medio de ese modelo del Espíritu Santo donde ya no solamente judíos se convierten, sino muchos gentiles se convierten y se convierten sin necesidad de pasar por el filtro del judaísmo y aquello es algo que la iglesia en Jerusalén no entendió inicialmente y costó un poco de choque. Bernabé ve pasar eso y entonces se va y busca a Saulo o a Pablo ya convertido que ha estado estudiando y preparándose por un tiempo y lo trae y le dice mira lo que está pasando acá, esto es algo especial, es algo único, es diferente a lo que ha pasado en Jerusalén y tú eres la persona que tiene el entendimiento, tiene la revelación, tiene la capacidad porque lo he leído en ti. Bernabé era un don de Dios para la iglesia, Pedro era un don de Dios para la iglesia, como ese hombre que abrió las puertas a la proclamación del Evangelio en el Nuevo Testamento. Dios nos habla de personas que asistían a Pablo, colaboradores como Silas, como Timoteo mismo, gente que tenía una tremenda capacidad para enseñar, etc. Todos nosotros tenemos un don que nos hace especiales, ese es el aspecto personal y yo te quiero llamar hoy, invitar a que te sientas contento con quien eres en el reino de Dios, que lo abraces, que lo aceptes, que lo descubras primero, claro, y que luego lo ejercites porque eso te hace una persona tan importante en el plan de Dios. Pero el aspecto comunitario también es muy importante. El aspecto comunitario de este don me refiero a que tienes algo que el resto del cuerpo de Cristo necesita. Dios te dio algo que el cuerpo, la iglesia necesita para crecer. Nosotros no estaríamos aquí llevando la palabra del Señor si no hubiese personas pues que la estudian, personas que la pueden comunicar, personas que pueden transmitir esto, como mi amigo Uciel que está ahí atrás de cámaras, personas que están en el sonido, personas que se ocupan de las luces y que son felices trabajando en estos aspectos, pastores y amigos que hacen tantas cosas en una iglesia. Y es cierto, algunos de esos dones son más visibles que otros, pero ninguno es más importante que el otro. Todos son necesarios y lo vamos a ver más adelante. El segundo pensamiento que quiero que anotes es la fuente de tu don. Tú no solamente tienes un don que Cristo nos da a cada uno, sino que también debes de entender que ese don viene de Cristo y te es dado en la autoridad de aquel que venció todo y que nos entregó a su iglesia, a cada uno de nosotros, una participación en el poder del Espíritu Santo para llevar adelante su plan en el mundo. Y así lo dice el verso 8. Dice, por eso las escrituras dicen, Cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo interior. Es un pasaje un poquito extraño para algunos y que se presta para muchas interpretaciones. Pero yo voy a leer algo muy puntual acá. Es una referencia al Salmo 68, 8. Y el Salmo 68, 8, escrito por David, es una referencia también a esos hechos poderosos de Dios a favor de Israel, sacándolo de la esclavitud, de ser esclavos en Egipto, para que viniesen a la tierra prometida. Y David celebra en el Salmo 68 el momento en que él, siendo el rey ungido por Dios, años después de la salida de Egipto, entra con el arca del Señor al monte de Sion. Así se le llama a esa parte al norte de Jerusalén, donde antes habían estado los jebuseos. David los saca de allí y establece en la casa del Señor, la tienda del Señor y eventualmente el templo del Señor. Cuando David entra y él celebra las obras de Dios y dice, tú fuiste el que nos trajo a los que estábamos cautivos en la esclavitud de Egipto para celebrar tu victoria aquí, Señor, para celebrar tu gloria. Y este es el regalo que le has dado a Israel, tu presencia, tu defensa, tu cuidado con nosotros. Y esa referencia a David que está en el Salmo 68, el apóstol San Pablo la aplica a Jesucristo y nos dice a nosotros, de alguna manera lo que él vio que pasó con David y con Israel, Jesucristo lo cumple en una dimensión mucho más amplia porque cuando él resucita entre los muertos, él vence al enemigo y él nos da una esperanza de victoria a todos los creyentes, los creyentes de todas las edades, todos aquellos que habían muerto esperando un día ver al Mesías prometido, todos los que vivían en la época de Jesús y todos los que íbamos a vivir después, fuimos liberados del cautiverio en el que nos tenía el enemigo. Y él, de alguna manera, nos dice Pablo, nos llevó arriba en su victoria y cuando se sentó en ese trono, también a nosotros nos dio un lugar de autoridad, de vida y de esperanza. Y en ese sentido, Pablo dice, somos como esos cautivos que el Señor sacó de la cárcel y los llevó a un lugar, a una tierra de salvación y de esperanza. Es una imagen preciosa. También es una imagen militar. Fíjense que Pablo está hablando en términos militares y se refiere a la costumbre que tenían ejércitos en la antigüedad cuando un general ganaba una victoria tremenda fuera de su capital, la capital del Imperio Romano, por ejemplo. Cuando él regresaba a Roma a presentar su victoria y a ser condecorado y reconocido, aplaudido, él entraba en una procesión por el centro de la ciudad y desfilaba con todo el botín, las riquezas que había conquistado en esas naciones. Y detrás de él vendrían todos esos prisioneros de guerra, todas esas poblaciones que ahora servirían al Imperio Romano y también traería a todos aquellos soldados que habían caído rehenes, ahora recautivados, es decir, rescatados de las cárceles donde habían caído, las cárceles enemigas. Ahora soldados romanos eran recautivados por un general que iba a lucir las victorias de Roma. Qué tremenda imagen, es hermosa porque nos está diciendo a nosotros algo tan potente pasó en la resurrección, algo tan glorioso pasó en la ascensión al cielo que se nos describe como ese capitán que trae los botines de guerra y que desfila con todos esos que él rescató de la miseria. Y en ese sentido Pablo dice, el día que Cristo asciende a los cielos y es sentado en gloria, él reparte dones al mundo, nos regala a la iglesia. Ustedes y yo sabemos que el día de Pentecostés, el Espíritu Santo es ese regalo que viene a la vida de nosotros y la iglesia, por decirlo de manera muy técnica, nace prácticamente el día que el Espíritu Santo cae sobre los creyentes que oraban en aquel lugar alto y comienza la proclamación y la expansión del cristianismo con la manifestación de señales y milagros y prodigios a través de la mano de los apóstoles y de los creyentes. Ese es el día en que Pablo está mirando que se reparte el don del Espíritu Santo y con él dones que capacitan a la iglesia para poder ser lo que Cristo quiere que seamos. Estamos hablando de que tú y yo tenemos un don de parte de Dios, que ese don nos ha sido dado por aquel que venció la muerte, que venció al enemigo. Dice el verso 10, el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar toda la totalidad del universo con su presencia. Mi tercer pensamiento acá es en el verso 10, tu don es dado por aquel que tiene la autoridad final y por lo tanto tú y yo tenemos que ejercerlo en esa autoridad. Cristo es el que después de haber estado sujetado a la muerte se levanta y en esa resurrección libera al universo entero de estar bajo la marca de la caída que desde el jardín de Edén tenía el universo y ahora él lo llena todo. Él tiene la palabra final. Él es como el sol cuando sale en su resurrección y cuando se sienta en el trono es como ese sol en el clímax del mediodía. No hay nada en el mundo que se escape a la luz, al calor, a la vista del sol del mediodía. Nada en el universo se escapa, dice Pablo, a la autoridad, a la vida que viene de Jesús porque el universo todo es lleno por él ahora. Voy al cuarto pensamiento, vamos al verso 12 y 13. Tu don, tu lugar es para servir a los demás y es muy importante este balance porque es cierto que Cristo nos da autoridad para hacer un don para la iglesia, Cristo nos da una gracia para poder ejercer un reflejo del Espíritu Santo en la iglesia, pero tenemos que entender que ese don es dado para servicio, no es para nosotros mismos. Verso 12. Ellos tienen la responsabilidad de preparar, hablando de lo que Cristo nos ha dado a nosotros, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Verso 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Y aquí está la clave de toda esta sección. Todo lo que está explicando Pablo es para entender que en la visión de Dios, Dios ve a la iglesia madura. ¿Cómo la va a llevar ahí? Por la victoria de Cristo en la cruz, por el poder de su resurrección, por el regalo que nos dio a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Pero qué busca todo eso? Que cada uno de nosotros tome su lugar porque al hacerlo vamos a llevar a la iglesia a la madurez. Es decir, dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Otra traducción dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo. Esa es la meta de Dios. Y es la razón por la que estamos compartiendo hoy esto acá, es porque esa tiene que ser la meta tuya y mía también. Colaborar con Dios para que su iglesia llegue a ser todo lo que debe de ser. Y quiero que le prestes atención, si estás tomando nota, a una palabra clave aquí, en el verso 12, preparar al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios. Hay una traducción que dice, los dones, estos dones de Cristo han sido dados a la iglesia para que equipemos a los santos, para que los preparemos. La palabra en el griego que se usa aquí tiene la idea de una persona que está trabajando con sus manos, preparando algo para que llegue a ser lo que debe ser. Esta palabra, muy curioso, la primera vez que se menciona esta palabra en el evangelio, es cuando Jesús llamó a Pedro y Andrés que estaban tejiendo o remendando redes cuando Jesús los llamó. La misma palabra esa que dice el evangelista, remendaban redes, es la misma palabra que el apóstol Pablo está usando aquí para decir, Dios nos ha dado dones en Cristo para que reparemos a los santos. Es decir, para que los podamos forjar, formar para que lleguen a ser lo que tienen que ser como cuerpo de Cristo. Qué honor más grande. Estamos hablando acá de que el Señor nos dice a nosotros que los cinco ministerios que se mencionan allí y cada uno, aquel que tiene el don de misericordia, aquel que tiene el don de fe, aquel que profetiza, aquel que proclama y comunica, etc. Cada don ha sido dado para que remendemos, para que formemos a los demás con tal de que la iglesia refleje quién es Cristo. Edificarnos es la palabra clave aquí. San Pedro dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 5, lo pone con una imagen diferente. Somos una casa, somos un templo y cada uno de nosotros es una piedra viva. Es decir, que ese templo que es Cristo, que es su iglesia, requiere que cada piedra esté en su lugar, llenando de vida ese edificio. Si tú te rehúsas a hacerlo, el edificio sufre de alguna manera. Si tú dices, ay, yo quisiera ser parte de la plataforma, a mí no me gusta ser la esquina allá, el edificio va a sufrir. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una parte fundamental, importantísima para que este edificio llegue a ser, dice Pedro, un templo santo para el Señor. Somos parte del cuerpo de Cristo y ese cuerpo tiene que madurar para llegar a ser todo lo que tenemos que ser. Y mira cuál es la advertencia de Pablo cuando nos dice a nosotros, es que tenemos que hacerlo porque no es opción para nosotros no madurar. Pablo dice en el verso 14, cuando hagamos esto, es decir, cuando cada uno de nosotros tome su lugar en el plan de Dios a través del don que Dios le dio, entonces, dice Pablo, el resultado será, no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Y Pablo, entonces, está haciendo un paralelo acerca de la madurez física con la madurez espiritual. Y entonces, nos dice, así como hay facetas, estados de crecimiento no físico, hay estados de crecimiento no espiritual. Por ejemplo, el estado de adulto es el estado ideal de desarrollo. Todos queremos estar ahí, ya lo dije. El de la niñez es necesario, por supuesto, porque tenemos que salir del vientre de una madre, pequeños y crecer, desarrollarnos, pero no es el ideal. ¿Por qué? Porque si nos quedamos como niños, no vamos a reflejar el propósito y el potencial con el que Dios nos hizo a nosotros. Lo mismo dice Pablo con la iglesia. La iglesia no se puede quedar tomando leche. La iglesia, las personas no se pueden quedar simplemente dejando que otro les dé el biberón. Cuando un creyente nace de nuevo, Pablo y Pedro lo dicen en su carta, necesita la leche de la palabra del Señor, necesita los fundamentos de la fe, necesita entender lo que es el perdón de pecados, necesita entender lo que pasó en la cruz, necesita entender los fundamentos de la persona del Espíritu Santo, etc. Necesita que otro lo cuidemos, oremos por él, que otro lo animemos cuando está desanimado, que otro lo levantemos cuando decae. Pero Pablo dice, cuidado, no nos podemos quedar allí, porque Dios nos ha dado capacidades a todos para empujar a los demás, para llegar a la madurez. No podemos quedarnos siendo personas inestables. De eso está hablando Pablo. Pablo está hablando de que una iglesia, un creyente es inestable cuando se pasa toda la vida esperando que alguien le dé el tetero, en vez de aprender él mismo a tomar la palabra de Dios y comenzar a discernirla, leerla, a aplicarla en su vida. Pablo nos está diciendo a nosotros que hay un fundamento que tiene que ser sólido, claro en la vida de nosotros. Pero no podemos ser esos creyentes que cada vez que sale una cosa que suena muy interesante y exótica, ya queremos ir a ver qué será lo que están diciendo por allá y donde viene a salir otra cosa por aquí. Hay que ser ahora lo que están diciendo, cuál será la nueva revelación. Pablo dice, tenemos que ser estables. Si ya tenemos el fundamento de Cristo, maduremos entonces. Ya no nos dejemos llevar por una cosa, por otra, seamos estables. Pastor, pero usted está diciendo, ¿qué está diciendo usted? Que bueno, que ya una vez que uno aprende estas cosas ya no aprende más. No, todos los cristianos continuamos aprendiendo de Cristo. Cristo es tan rico, es tan profundo que jamás llegaremos a entenderlo todo, pero el fundamento es Cristo, está claro. El fundamento de los apóstoles y los profetas que lo hemos heredado nosotros, está clarísimo, está aquí. Entonces, Pablo nos dice, necesitamos madurar. Sabremos cuándo hemos madurado, cuando no somos personas que estamos simplemente yendo de un lado a otro, buscando opciones y revelaciones nuevas, porque el maduro está plenamente fundamentado en Cristo. Me encanta lo que dice Joyce Meyer en un comentario sobre el libro de los Efesios, cuando dice, debemos de dejar atrás el estado de bebés en la vida cristiana, cuando solo estamos preocupados por satisfacer nuestras necesidades y debemos crecer gradualmente en la perfección espiritual o en la madurez. En ese lugar de madurez, no estamos ocupados meramente en nuestras propias necesidades, sino que en cómo servir a Dios. Pablo le dice a los creyentes en Corinto, en su carta a los corintios, que a ellos les faltaba madurez, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vivían peleando, agarrándose el pelo y dividiéndose. Primera Corintios, capítulo 3, versos 1 y 3. O sea, que hay cosas que evidencian que una persona puede ser cristiana, pero sigue siendo un niño. Y si después de mucho tiempo sigue siendo un niño en la fe, es un fenómeno y es alguien que enferma. ¿Por qué? Porque Dios diseñó las cosas para que maduren, no para que se queden en sus primeros estados de desarrollo. Por eso los versos 15 y 16 leemos, dicen y cierra Pablo diciendo, crecemos en la medida que abrazamos la verdad. Miren el verso 15. En cambio, hablaremos la verdad en amor o con amor y así creceremos en todo hasta parecernos más y más a Cristo. Aquí está la meta bien descrita. ¿Cómo sabemos que un cristiano, que la iglesia ha llegado a la madurez? Porque se parece a Cristo. En cada aspecto de su vida refleja la presencia de Cristo. A eso es a lo que vamos. Y en ese orden de ideas, Pablo está diciendo, si cada uno de nosotros aspira a no quedarse en la inmadurez, si cada uno de nosotros toma su lugar, deja de ser un niño y comienza a servir a los demás y a servir a Dios, vamos a llegar a crecer en todo sentido hasta ser como Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él, Cristo, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, subraya eso, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Lleno de amor es la cualidad de cualidades para saber que una persona conoce a Dios y que está lleno de madurez en el Señor. ¡Wow! ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciéndonos que cuando nosotros abrazamos la verdad de Dios, la aplicamos en la vida diaria a nosotros, cuando nosotros la vivimos, la encarnamos, la aplicamos, la respiramos, la amamos, luego podemos ser instrumentos para demostrársela, no solamente hablarla, sino demostrarla a los demás. Cuando nosotros hemos llegado a la madurez en que podemos decir no solamente estoy lleno de la palabra, no solamente he perfilado mi vida por la palabra, he forjado a mi familia por la palabra, ahora lo vivimos al punto de que cualquiera que se acerque puede ver cómo se vive la palabra, cómo la palabra cambia a las personas. Al hacerlo así, tú estás participando en el plan de Dios y vas a ayudar a que otros creyentes puedan también madurar en el plan de Dios. Es decir, que no solamente predicamos la palabra, no solamente enseñamos la palabra como yo intento hacerlo hoy, sino que la encarnamos. Y al hacerlo, no solamente maduramos nosotros, sino que le ayudamos a los otros también a madurar. Y entonces crecemos. En otras palabras, crecemos en la medida que practicamos nuestra fe con los demás. Vamos a concluir así. Algunos pensamientos para cerrar. O sea que, cuando nosotros descubrimos nuestro don, encontramos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo y cuando funcionamos en ese don que Dios nos ha dado, nos llevamos a nosotros mismos a la madurez y ayudamos a los demás a llegar ahí. La madurez espiritual es ser estable, es ser firme en lo que se cree y aunque un cristiano nunca deja de crecer y aprender, es estable en cuanto a ese fundamento. Otro rasgo de madurez espiritual es tomar ese lugar en donde dejamos de velar por nuestras necesidades solamente y nos ponemos a velar por las necesidades de otros. Nos ponemos a disposición de Cristo para que nos use llenando las necesidades de otros, ayudándoles a otros a llegar a su lugar en el plan de Dios. Por eso digo al final, la madurez desde el punto de vista de Pablo y de Dios puede darse solamente, plenamente en el contexto del cuerpo de Cristo. Y allí quiero dejarles a ustedes hoy. Quiero dejarte con este pensamiento. Hoy que muchas personas más que nunca aman el individualismo, lo que yo quiero, como yo lo quiero, cuando yo lo quiero, yo soy el centro. Esa postura de vida que está en boga en la sociedad, mis derechos y mi espacio. Bueno, hoy tenemos que tener un espacio personal mucho más amplio debido a la pandemia, pero me refiero a ese pelear por lo que yo quiero, por la centralidad de mi persona. Ese individualismo se ha traslapado, ha empañado lo que es el cristianismo. ¿Por qué? Porque muchos han decidido llevar un cristianismo solitario, aislado, sin necesidad de comprometerse con los demás en un contexto que se llama el cuerpo de Cristo. Y si yo entiendo bien lo que la Biblia me enseña, el Nuevo Testamento me enseña, Cristo no ve la posibilidad de que alguien madure solo, desligado. ¿Por qué? Porque para madurar yo necesito no solamente encontrar qué es lo único, lo que me hace peculiar y único y especial. Yo necesito darlo a otros porque al dárselo les ayudó a crecer. Y yo necesito que esos otros me den lo que Cristo les ha dado a ellos porque si no me lo dan yo no puedo tampoco llegar a la madurez en Cristo Jesús. Es indispensable que seas parte de una familia espiritual. Es indispensable que pongas tu granito de arena. Es indispensable la dinámica de servir, de llorar, reír, servir con otras personas. Es indispensable que adores junto a otros. Es indispensable para que llegues a ser maduro. La interacción con los discípulos de Cristo en la vida diaria. Ese es mi llamado al final. Es mi ruego también. Hoy estamos dando este estudio a través del milagro de la tecnología. En medio de una pandemia tenemos que transmitir los servicios y muchos amigos y hermanos de nuestra comunidad cristiana nos escriben y nos agradecen por lo que significan estos tiempos. Pero no te equivoques. Nada puede hacerte crecer si disfrutas de esto aparte de la convivencia. Y yo oro por el día que sea pronto en que podemos reunirnos otra vez y abrazarnos también y compartir y orar juntos y cantar juntos y adorar e ir juntos a Houston y a las naciones para mostrar a través de nuestra vida lo que Cristo quiere decir cuando habla de una nueva humanidad que Él creó en Cristo Jesús. Pero eso no será posible no será posible crecer si no tomamos ese lugar como cuerpo como familia y quiero rogarte a que consideres lo que te estoy diciendo para que tu familia crezca necesita que tú le des y tú necesitas de tu familia para que el reino de Dios se haga visible en el mundo tú necesitas de otros hermanos y esos hermanos necesitan de ti. Yo no estaría aquí de no ser porque alguien me compartió el Evangelio a los nueve años una mujer con un tremendo llamado a evangelizar niños no estaría aquí de no ser por unos pastores mi pastor de toda la vida y su esposa que me enseñaron a orar a servir que me enseñaron a amar la iglesia que me enseñaron a ser responsable en aquello que Dios me daba no estaría aquí de no ser por personas desconocidas que vinieron de parte de Dios y me hablaron proféticamente siendo un muchacho muy jovencito Dios tiene un llamado que tiene que ver con las naciones tiene que ver con que conectes a las personas con la presencia de Dios yo no estaría acá de no ser por personas consejeros tremendos como Jimmy Coleman e Ilse Coleman que en mis años de rebeldía en la universidad pudieron modelarme a Cristo aconsejarme con ese don tan único que tenían yo no estaría aquí de no ser por las oraciones de mi madre de mi hermana hoy en día de mi esposa yo no estaría aquí de no ser por los que me enseñaron a estudiar la palabra de Dios yo no podría haber hecho lo que he hecho por años sin la ayuda de mi pianista amigo de toda la vida Godofredo González y equipos de músicos y gente en la ingeniería de sonido que me ayudaron colaboradores que me han ayudado a poner en orden una agenda y a ir a donde debo de ir yo no podría hacer ninguna de esas cosas no podría ejercer el don de Cristo que hay en mi vida de no ser otra vez por la ayuda y el servicio humilde y precioso de personas como mi amigo Uciel que está en las cámaras o la pastora Vivi que está por ahí o mis hermanos que están tantas personas en esta en esta iglesia que sirven y que dan que oran en fin este es el milagro de esa nueva humanidad que se llama la iglesia y tú eres parte de ella y vuelvo a decirte oro que aunque hoy tenemos muchos recursos en internet no te olvides cuando esta pandemia termina busca a tus hermanos en una casa búscalos en un edificio procúralos y ten la humildad de aprender de ellos y la confianza para darles lo que tú tienes y entonces vamos a llegar un día a la madurez que es estar a la estatura de Cristo Jesús Señor gracias por este este momento gracias por hablarnos a través de tu palabra creo Señor que la semilla de tu palabra cae en el buen terreno del corazón de gente humilde de gente sincera que está buscando hacer tu voluntad yo te pido por mí mismo y por mis hermanos que nos ayudes a crecer en todo como un cuerpo en donde cada parte hace su parte para poder crecer gracias en el nombre del Señor amén gracias por estar este momento conmigo y por compartir este tiempo en la palabra del Señor y te invito a que te quedes pendiente para nuestra siguiente sesión recuerda busca las notas al final en un enlace que está aquí mismo viendo el video en YouTube y también baja un devocional que puedes usar para ti y para los tuyos muchísimas gracias Daniel Montero les envía un abrazo fuerte gracias gracias